Hemos ratificado dos requisitos fundamentales para que la fiesta prime. Este año es el primer año que estamos estrenando la denominación de Patrimonio Inmaterial. Entonces, las condiciones son dos. Cero de consumo de bebidas de los fraternos a lo largo del trayecto y todos deben portar su carnet de vacunación entre 0 a 2. Estos dos requisitos, tanto la asociación como los pasantes mayores que están aquí también, lo van a hacer cumplir con sus respectivos miembros. Nosotros, junto con la asociación, vamos a tener mecanismos de control, anillos de control que no puede entrar un fraterno si es que no muestra su carnet de vacunación antes de entrar a los puntos de concentración. Vamos a tener anillos de seguridad. Es muy importante anunciar que la Asociación de Conjuntos por Corpos del Gran Poder, hoy por hoy denominado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, está a puertas de realizar nuestra festividad de la Santísima Trinidad en honor a nuestro Señor Jesús del Gran Poder. ¿De qué manera hemos llegado a un acuerdo de que fraterno que desea participar de esta festividad tiene que tener todas las medidas de bioseguridad? De verdad, estamos muy comprometidos con nuestros hermanos fraternos de que vamos a primero precautelar la salud de nuestros fraternos. ¿De qué manera nosotros hemos sacado una resolución indicando a nuestros fraternos que requisito indispensable para su participación folclórica en esta festividad es que porten el carnet de vacunación en su tercera dosis? No lo estoy diciendo yo como presidente de la asociación, lo ha dicho nuestras autoridades y nosotros como asociación, yo como representante de la asociación voy a hacer cumplir esas determinaciones.